Bot, 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 bot En 3, 2, 1 Si, si, la rescate y vos me dijiste que era un desastre Te agarre y la agarre como Ricky Centurion, pero no había cocainoides Corte no, parecía el cosito azul, no estaba pasado Me meto así, corte de superdotado Es superdotado de supertarado Rapea algo que tenga sentido porque si no quedas requebrado Yo rapeando tranqui y estoy elevado En la nube o en el high heart te dije que rapees algo Da tu cargo, hijo de puta Y yo, hermano, ahora soy yo el que te descarto cuando pinta el cypher Hermano, te estoy respondiendo todo y vos no me estás tirando nada, corte, no hay nadie El chéter está re dormido Corte al chéter prendido, pero al chéter apagado Hijo de puta, mi hermano, yo lo hago así porque tengo fe Que me estás respondiendo todo, si yo nada te pregunte Me estás respondiendo, ni siquiera tenés un propio argumento Te dije que estoy en una ronda y encima que no estás dentro El cháu, lo siento, perdoname, pero te fuiste como Silvestre buscando al pajarito Pero yo soy como el pájaro y el que no tiene la pincha Te lo pongo así como Da Vinci, acá hay código Vos no, yo sé lo que digo y vos no Tiempo, fuerte el aplauso gente, jurado la cuenta de 3, 2, 1 El chadón dice que está arriba pero le bajo la térmica porque yo ni me esfuerzo Me meto así, anda buscando refuerzo Que dijeron que me querían dar masa en el parque Pero che, ¿quién son? Yo le digo así porque capaz que le di masa Me corté su lienzo, como Hanson Yo lo hago así porque no tengo sabido, me pongo a probar, cachís Yo nunca dije que estaba arriba pero acá abajo, ¿te sentís? Para decir esa mierda de mí, para decir esa mierda de mí Hermano, si soy así, ya me están así Hermano, fue solo lo que te respondí Te sentiste re zarpado, corte re tocado Pero perdoname, no quería verte tan enojado Ja, me meto así en la bomba y en la caja Y te la rompo y te la rajo Me voy y no me estallo Yo no me voy Yo no me voy, yo no me voy Yo no estoy re enojado, estoy reservado Diferente, ja, que te la fuente Hermano, ya sé que es lo mismo de siempre Corte molesto, hermano, te entorpeco Yo, hermano, ¿qué vas a sonar, fleco? Se está redormido, te lo dije en el otro patrón Pero bueno, está medio perdido y encendido, ¿dónde? Encendido yo, que estaba re dormido Y te la doy, corte del salpicón Buscando la pelotita, mirando corte, pim, pom Y yo no me interrumpo, hermano, es así, mi hermano Porque yo lo hago en el mundo Es la resaca, sí, y no la culpo Ja, eso se trata de ver su filata Lo que es con la rata, que viene por el queso Es una rata, está un melujo Vos querés la factura, yo no vine por la plata Gato, entro así, te llevo a la mulata Y al rato la rescato, en un contrato me voy Y no estoy en Manhattan, estoy acá en Tortuguita Así que no flashe que está, como en estadounidense Yo no dije nada de eso De ser portugueses, tu mente está muda Estás en Tortuguita y agotando a paso de Tortuga Cientamente, está sonando tranqui Y este el te saluda Porque me dije, te dije Te fuiste sin la mitad de la luna Sí, sí, no, no quería la media luna Si la luna ya está llena Allá, eyow, allá no hay una Pero igual le llevo la cena Eyow, hermano, vos estás ahí medio alumnado Pero yo no me quedo quedado ni callado A vos te dejo sentado y requebrado Última La luna está llena, pero vos estás lleno de malas ilustrías No me transmitís ni una mierda con tu poesía Siempre recibiendo, tocando, viviendo y mintiendo todo el día TIEMPOOOOO Fuerte el aplauso, gente, el jurado de la cuenta de 3, 2, 1 PASA CHESTER PASA CHESTER Adiós.